En otros asuntos, el presidente López Obrador acusó nuevamente de espionaje al Pentágono y a la DEA. Anunció que tomará medidas para blindar nuestra seguridad nacional. El presidente López Obrador anunció que se blindarán los datos de las Fuerzas Armadas de nuestro país tras el robo de información realizado por el Pentágono estadounidense. Pues tenemos ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional. Ya tomé esa decisión y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México. Estamos sintiendo que están queriendo violar nuestra soberanía, que es un plan injerencista. Si las agencias estadounidenses realizaron espionaje en México, advirtió, se tomarán acciones. Utilizando como instrumento a la prensa vendida o alquilada de nuestro país y a los grupos de intereses creados, al bloque conservador. Entonces, no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Sobre este punto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que pedirá a la Casa Blanca información sobre el supuesto operativo que realizaron agentes de la DEA para infiltrarse en el cártel de los Chapitos. Haremos un planteamiento por las vías diplomáticas adecuadas. Entonces, preguntando eso, hoy mismo lo vamos a hacer, pidiendo que se nos informe, se nos dé el detalle. Es una obligación a Estados Unidos compartirla con México o, en su caso, no compartirla, sino señalar que no es veraz la información. 11 Noticias, Denise Mendoza.